muy buenas tardes amigos de youtube sean todos bienvenidos mi nombre es matías gonzález y como no podía ser otra manera hoy les traigo un nuevo tutorial este tutorial nuevamente va a ser un tutorial de edición en nuestro dispositivo móvil utilizaremos la aplicación pixar la cual seguimos avanzando en lo que son los tutoriales y vídeos de este canal mientras abrimos la aplicación les voy explicando lo que vamos a realizar en la semana pasada les enseñe cómo poder modificar el pelo de las fotografías que poseen en la galería y en esta ocasión lo que voy a hacer es enseñarles cómo modificar lo que es la ropa de sus fotografías para así podemos complementar un poco ya los efectos anteriores vistos lo primero que vamos a realizar es seleccionar nuestra fotografía como ya es costumbre en esta ocasión voy a seleccionar esta que posee la verdad un tono bastante complicado para editar podrían decir algunos ya que lo que es el vestido se camufla o se confunde mucho con el fondo en esta ocasión no van a ver que no vamos a tener ningún inconveniente ningún problema pero bueno vamos a comenzar para no extendernos más lo primero que vamos a realizar es seleccionar la pestaña efectos o fx luego en las opciones de abajo vamos a seleccionar o dirigirnos hacia la que dice color o colores mejor dicho una vez ahí vamos a seleccionar la segunda opción tercera perdón que tenemos que sería sustitución inmediatamente que la seleccionamos nos aparece ese puntero esa mira o ese círculo con la cruz en el medio para qué nos sirve ese puntero simplemente para indicarle al programa o la aplicación qué color es el que queremos sustituir lo que vamos a hacer es tomar el puntero y vamos a arrastrarlo hacia el vestido suele dejar por ahí más o menos un término medio entre lo que sería las sombras y los brillos del vestido y vieron que automáticamente ya me cambió el color a la saturación que tenemos ahí lo primero que vamos a realizar es seleccionar y en donde dice sustituir tonalidad es seleccionar el color que queremos sustituir o mejor dicho que queremos dejar para eso movemos la barrita hacia la izquierda o la derecha y van a ver cómo el vestido irá cambiando de color en base hacia donde nosotros lo dejemos aquí está normal prácticamente y hacia el otro extremo también entonces vamos a tener que elegir las tonalidades del medio en este caso me gustó el celeste el verde la verdad que no me llama mucho la atención amarillo menos pero ese celestito o azulado la verdad me copa bastante lo próximo que vamos a realizar es elegir la tonalidad mínima para que la aplicación haga la sustitución de color para eso movemos también hacia la izquierda vieron cómo comienzan a aparecer las sombras o hacia la derecha que en este caso no nos modificó mucho lo que son las zonas más brillantes o luminosas del vestido o de la foto en sí lo tercero que realizaremos es seleccionar la tonalidad máxima vieron que si corremos hacia la izquierda lo que es la piel ya empieza a volver un poquito más a la normalidad pero si se fijan bien en lo que es el pelo empezamos a notar un poquito del color del fondo entonces esto vamos a tratar de evitarlo y por ahí le dejamos que el pelo ya estaría tomado luego que ya tenemos realizado la selección de color vieron que tenemos detalles para pulir como por ejemplo lo que sería la piel los labios y los ojos lo que vamos a realizar es seleccionar la opción de borrador y luego de tener ahí la opción de borrador vamos a ir agrandando un poquito la fotografía seleccionaremos borrar y vieron que nos da la opción de elegir el tamaño vamos a elegir el tamaño puntero que más nos convenza yo lo voy a elegir lo más chico posible porque como habrán visto en el vídeo anterior se me suele ir un poquito el dedo mi pulso no es muy bueno entonces vamos a elegir lo medio chico cosa de tener lo más controlado posible la situación vamos a ampliar la opacidad y la rigidez no la voy a mover todavía cuando vaya a borrar el pelo sí y acá vieron que al pasar podemos ir puliendo los detalles al igual que la vez pasada voy a dejar en cámara rápida esta parte así no no les voy a ocupar mucho de tiempo en el vídeo y les mostraré el resultado final listo como pueden observar ya de esta manera tuvimos el cambio de vestido o mejor dicho el cambio de color en el vestido porque no se cambió la ropa vieron que no es nada complicado simplemente tienen que dedicarle un poquitito de tiempo no es algo que diga lo movimos dos botones y ya subo la foto a las redes sociales pero con cinco minutitos que le puedan dedicar a esa foto ya tienen más que solucionado y más que pronta la fotografía para poder publicar y bueno de momento esto ha sido todo espero que les haya gustado que les haya sido de utilidad este tutorial si les gustó este vídeo déjense un buen like no se olviden de comentar qué les pareció y si eres nuevo en el canal y no estás suscripto te invito a suscribirte te prometo que no te vas a arrepentir y que si todo sale bien aprenderás un montón de cosas nuevas o de cosas que ya sabías pero te habías olvidado y sin más que decir esto ha sido todo los estaré viendo la semana que viene en un nuevo tutorial muy buen fin de semana nos vemos luego